bien acabamos de llegar a yawn y vamos a trinear aquí ya he venido a esquiar y me gustó mucho pero trinear va a ser la primera vez y vamos a ver qué tal todavía no hemos empezado a bajar con el trineo a ver cuando empezamos a ver cuando empezamos vamos a ir vamos a ir ¡Vamos! ¡Vamos! voy a poner la gafa, ahí mejor, con la gafa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!